Aquí comenzando el recorrido rumbo a Piedras Negras Aquí en el acampamento Aquí pasamos la noche, llegamos ya bastante tarde Navegamos de noche por los rápidos del Usumacinta Aquí estuvimos ya en el porvenir Y pues en un ratito estaremos en Piedras Negras Cabecera de la entidad política de Jokip Antagonista de Yaxilán Llegando a Piedras Negras Jokip Aquí en esta curva del río Y aquí se ve el marcador de entrada al sitio Que es este petrograbado Ya se ve bastante borrado pero Es el que marca la entrada Aquí más de cerca con el petrograbado de entrada Son dos personajes Todavía se alcanza a ver más el de la izquierda El de la derecha está prácticamente desaparecido Y alrededor un círculo Que tenía glifos También desaparecidos El río Esta piedra domina el río Aquí ya llegando Aquí ya llegando Una plaza con montículos Aquí hay una excavación Aquí tiene montículos Vean Es una subestructura al parecer Ahí están sus escalinatas de ingreso Y dos pequeñas entradas Por los dos lados Es una tumba Dicen Aquí lo que quedaría Un cocodrilo Que lo saquearon Estamos en la plaza Suoro Que es la más antigua Los primeros edificios De piedras negras Esta es la R17 Y es triádico Porque hay otras tres Con patrón triádico Aquí hay piedras labradas Y tiene restos en pie Como este Allí arriba Veo un poco más Pero Todo cubierto de mucha Vegetación Es la 41 Y esta si la limpiaron Ustedes ya han estado así Yo me imagino que ya está Aquí hay una estela Probablemente es la 41 No estamos seguros Que se le ven los glifos laterales Sí, los glifos laterales Bueno, no los vas a poder recifrar Pero se ven los cartuchos Por lo menos Pero ve el tamaño Una gran estela Aquí hay Unos numerales Seguramente de la fecha Espérame que le voy a dar la vuelta Voy a atravesarme El grabado aquí Bastante lleno de musco Llegando al juego Llegando al juego de pelota De piedras negras Aquí rodeado de estructuras bajas En el sitio hay dos juegos de pelota ¿Dos? Hay dos Dice Este es el mayor Aquí en la cabecera Están estas estructuras bajas Y el juego de pelota Propiamente dicho aquí Es muy parecido al de Yaxilán Pero más grande Aquí en la cancha De juego de pelota Con sus marcadores Este es el juego mayor Hay otro más chico Que está más arriba Aquí una cala arqueológica Aquí están los tres marcadores Pero lisos Aquí está el otro Aquí está la cabecera Parece que es de tipo de doble T O de Y Otra estela bastante dañada Aquí se alcanzan a ver los cartuchos Y aquí arriba también tiene glifos En esa zona Toda despedazada Y con su altar cuadrado También despedazado Probablemente Sea parte de la misma estela No, sí Parece que es un altar Aquí sí parece parte de la estela Mira que tiene igual Estamos llegando a la única estructura restaurada Que es el Temazcal Está precioso Ahorita vamos a entrar Vamos a entrar al Temazcal Aquí Está la gran entrada Que aquí tenía Unas puertas enormes Y está Bastante alto Con una banqueta Aquí en este lado Y Los aposentos laterales Todo estaba cubierto de búvedas Pero ya La mayoría están caídas El recinto central Que es el Temazcal Aquí hay Una banqueta Y estoy llegando a la esquina Del edificio Voy a entrar al recinto Del Temazcal Aquí es un canal Por el que corría el agua Es bastante estrecho Y bajo Acá abajo es donde Se calentaba Sí Ponían las piedras Sí Una pequeña entrada Templo de las diez estelas Templo de las diez estelas Es similar al Templo de las inscripciones De Palenque Aquí estaba enterrado El gobernante cuatro Padre del gobernante cinco Y seis y siete Junto a él Y dentro del edificio Se encontraron Cincuenta y siete Escondites Que contenían ofrendas Quien sea de jade Obsidiana Pedernal Entre otras cosas Esta es la estructura Esta es la estructura Esta es la estructura En el cámara Diez Se supone que Quiera asimilar Allá Diez estelas Frente a este edificio Era muy importante Entonces Estamos ascendiendo Hacia el edificio K-5 De los mascarones Que Están cubiertos Alguna vez Estuvo destapado Uno Al menos Pero lo cubrieron Para conservarlo Entonces Pues Ya no se puede observar Pero Es uno de los edificios Más importantes De El periodo final De la ocupación De De piedras negras Que comenzó Allá abajo En la plaza sur Y después de Varias derrotas Militares Fue trasladado El centro De la ciudad A esta área Y a la acrópolis Que es lo último Que vamos a subir Ay Este edificio Está Descubierto Más de lo que yo creí Yo creí que No se veía nada K-5 Ahí estaba El mascarón Y tiene Tiene una estela Aquí enfrente Y acá Hay más estelas Todavía Estas tienen glifos Todavía visibles Vean Nada más Esta parte Del sitio No había visto Ni fotos Ahorita voy a ir Para allá Aquí Esta estructura K-5 Que era más grande Tiene por lo menos Tres fases constructivas Porque Se ve esa escalera Que es la primera Luego esta encima Finalmente Esta que se ve Más destruida La estela Que tenía los mascarones Pero los cubrieron Con esta pared Bueno El que estaba visible Lo cubrieron Aquí este lado Fue liberado Vean nada más Que estructura Tan bonita Y de hecho En las reconstrucciones De Tatiana Pues Proscuryakov Que vamos a ver Al rato Su tumba Que está Encima De la acrópolis En el punto Más alto En su reconstrucción De este edificio Se puede apreciar La belleza Que tenía Era precioso Este edificio Voy a subir A la estructura K-5 Y arriba Allí está Will Aquí hay Un árbol Un árbol Creciendo encima Que arbolote Es una ceiba Aquí continúa La escalinata Algo de muros Y en la parte superior Todavía hay más muros Porque esto estaba Cubierto Por una estructura Posterior Posterior Pero esta es Esta parte de aquí Es el templo De De la primera Etapa constructiva Después siguió Esto de acá arriba El segundo juego De pelota Aquí está Uno de los edificios Laterales El otro El camino Pasa por en medio Apenas Y se alcanza a ver Aquí una cala Y llega hasta acá Aquí terminan Los edificios En este altar circular Muy erosionado De arriba Pero los glifos laterales Todavía se pueden observar Aquí se robaron Unos glifos ¿No? Sí ¿No sabes qué número De altares? Altar uno Altar uno Este es el que tenía Las piedritas ¿Y la construcción? Aquí está La gran acrópolis De Piedras negras Aquí inicia la subida Con esta gran escalinata Hay una cantidad Grande De edificios Allá arriba Y alcanza Una altura Impresionante Y allá arriba Se ve Que hay Un monumento Ahorita que suba Se los mostraré Ya lo dijo Eduardo Yo casi nunca salgo Pero esta es Piedras negras Es la tercera vez Que salgo En un video Donde la subida De la acrópolis De piedras negras Apenas vamos a subir Y traemos Un cepillo Para limpiar La tumba De Tatiana Proskuriakova Y vamos a dejarle Flores Que cortamos En la selva Estoy subiendo Cuando ya la acrópolis Ya todos subieron Está cambiando La batería Porque ya se Acabó Después de tres días Tardó bastante De hecho Hay un altar Aquí Aquí hay más Restos de monumentos Destruidos Un edificio Altísimo ¿Cómo se llama? Su cetro ¿Una mujer? ¿Son sus ajales? ¿Qué serán? Un tocado de plumas No, pero ¿Quiénes son estos? ¿Sus acompañantes? Que es su padre Y su madre Porque está allá Y el padre Puede ser este Y acá abajo Son cautivos Los que están ahí Rindiendole tributo Ya los vi Es una réplica Del panel 15 ¿Es de fibra, Luis? Sí Hecha fibra De vidrio ¿Es de fibra? Sí Traje a un italiano Y con cuidado Tomándole fotos Y le digo Es una réplica Y se acerca Y no Vale Voy a empezar A subir un poco más A otro nivel De la acrópolis Aquí Hay más Edificios Parcialmente liberados Voy a tomar unas fotos Y ahorita Sigo el video Allá adelante Este es el patio Número uno Que tiene Una habitación Bueno Es un edificio Que al parecer Tenía dos crujías Alargadas Con pórtico Con pilastras A cada lado Y tenía Al parecer Una, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete puertas Parece que son siete puertas Allí al frente Está este edificio Igualmente Con una crujía Al frente Y pilastras Que ahí se alcanzan a ver Son todas estas De los dos lados Había Pórticos Con pilastras Y está cerrada Por este lado Con este edificio Aquí Conserva un pedazo De bóveda Y todo esto Alargado Vamos a subir Aquí como les decía Está este edificio Que en la primera En el primer nivel Tiene pórtico Con columnas Bueno Con pilastras Y aquí Continúa la subida En la parte superior Perdón Tengo cuánto tiempo Con las flores colgando Julio Con sus flores Aquí hay una habitación Con un hoyo 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 Un pequeño pasaje Y otra habitación Paralela Aquí hay restos De varios muros Y está la parte Y está la parte trasera Del templo superior De la estructura Que se veía Desde allá abajo Estoy en la parte Superior del edificio Del lado norte Me parece De la plaza 1 Y allí está El edificio Con el pórtico Alargado Que estaba del otro lado Esta zona De la acrópolis Ya es Entre más se sube Era más exclusiva No cualquiera Podría pasar Estos lugares Y aquí hay restos De más edificios Toda la acrópolis Estaba construida De edificios Estoy en otro edificio Atrás del que estaba Tiene varios recintos Qué bonito edificio Y acá atrás Continúa No por nada Piedras negras Este es el sitio Más grande De la región Es inmensamente Más monumental Que Yaxilán Pero Está menos Trabajado Estoy subiendo Ya a otro nivel De la acrópolis Que es el tercero Aquí Continúa La construcción Pues todo esto Es artificial Sobre Sobre una colina Y Ya vamos a llegar Al punto más alto Donde está La tumba De Tatiana Proskuriacova Este es el edificio Que corona La acrópolis Ya estoy Subiendo Los últimos Escalones Acá atrás Se ve El río Sumacinta Pero eso Lo mostraré Más adelante El edificio Superior Y la lápida De Tatiana 1909 1985 Aquí están Sus cenizas Hola ¿Cómo están? Un gran placer Saludándolos 26 de marzo 2016 Con todo el grupo Que ahorita les voy Platicando de ellos Estamos en Piedras Negras En un lugar Donde quería regresar Desde hace varios años Estuve aquí hace 8 años Fue mi sitio Mayas Prado Número 74 Estamos hasta arriba De la acrópolis Estructura J23 El lugar Que protege Ahora las cenizas De Tatiana Proskuriacova O Proskuriacova Como se pronuncia Correctamente Desde 1998 Aún cuando falleció En 1985 La historia completa Está en mi video Sus cenizas se trajeron Hasta el 98 Y ayer Regresando al Tecolote Le trajimos un regalito Que fuimos levantando Poco a poquito Pasó por el río Pasó por caminatas Durmió con nosotros Y de parte de parte Y de parte de todo el grupo Y de parte de todo el grupo Saludos a todos Saludos a todos Estructura J23 La que corona La acrópolis En un costado Donde están ellos Está la tumba De Tatiana Y aquí junto Están restos De su templo superior Bastante De ruido Pero parcialmente Visible todavía Desde aquí se ve El río Sumacinta Atrás del edificio Que corona la acrópolis Bastante Entre los árboles Pero Las aguas del río Allá abajo Vamos saliendo De piedras negras Ya rumbo al río Por aquí no habíamos pasado Vamos por otro camino De regreso Todavía Vamos a encontrarnos Con varios montículos Porque Piedras negras Es grande Y son plazas escalonadas Siguiendo el terreno Que es abrupto Saliendo de piedras negras Vamos a ver Los árboles Esa esolis Gracias.